Oh, noche santa de estrellas Refulgentes nació Jesús, nuestro gran Salvador Tanto esperó el mundo en su pecado Hasta que Dios derramó su amor La nueva fosa al mundo regocija Anuncia tanto el glorioso día Con gran fervor Los ángeles anuncian Oh, noche divina El Salvador nació Oh, noche divina El Salvador nació Nos enseñó Amarnos uno al otro Su ley nos dio Su evangelio de paz Él nos libró Y rompió las cadenas Y en su nombre Se sola ofreció Las gracias damos Con alegre canto En oración Su nombre Su nombre proclamamos Con gran fervor Los ángeles Los ángeles Los ángeles Anuncian O, noche divina O noche divina El Salvador nació Y, oh, noche divina El Salvador nació Oh, oh, oh